Los que han firmado, los traidores han garantizado, dicen, que no hay trameaje. Hay un trameaje que nunca se va a poder cortar. Por eso, nosotros estamos movilizando el día lunes 18 de septiembre a partir de las 9 y media y a nivel de la Ciudad del Alto. Y esa es la petición de las organizaciones sociales. Nosotros como ejecutivos vamos a dar cumplimiento. Porque nosotros rechazamos el destito 8 que ha firmado la segunda vez que lamentablemente no haber cumplido de más antes, ha traicionado a la Ciudad del Alto. Es un solo destito, el Alto tiene 14 destitos. Y nosotros vamos a demostrar ese día. Por eso desconocemos a esos traidores que realmente piensan sus intereses personales. El pueblo alteño sabe, la familia Gremiel sabe. Por eso, familia Gremial, en un día hacemos movimientos de currido unos 5 o 6 veces como familia Gremial. Lo que es el tema de trameaje, que lamentablemente la alcaldía no tiene esa capacidad. No se ha hecho un trabajo de estudio técnico. Segundo, su incapacidad, que hasta el momento, una vez más ha mentido que está funcionando vainabús. Lamentablemente nosotros no hemos visto. Aquí no puede buscar su salida, o buscando su interés, o engañando al pueblo el tema de la Fiscalía y el Juzgado. Aquí tienen que funcionar los 60 vainabuses. Aquí tienen que haberse cogido. O no sé, yo los pregunto a los medios, digo, hoy estará funcionando. Que lamentablemente, no sé, el presidente del consejo se habla de mareado o de sano, que está funcionando. Yo no lo veo. Y yo no he visto hasta el momento los vainabuses. Tema de seguridad ciudadana, ustedes han visto. No hay. ¿Por qué tiene que estar engañado al pueblo alteño? Como dice trameaje, vamos a garantizar, va a haber control. Es una mentira, un engaño más. Nosotros no somos vendados. Si esos dirigentes que han comprado, ellos se han vendido. Pero nosotros no vamos a venderlos. Tema de las obras. No hay nada. Mentira. Tema de sobreprecio. Voy a hablar, voy a repetir mil veces. Tema de luminaria. Y esos mancagazos dirigentes, ¿por qué no han reclamado?